Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luigi's Mansion 3, continuamos la aventura, hemos conseguido el botón número 9 No, a ver, el 8 9, 9 A ver, el 8 Vamos a la cabina Ve a la cabina, colócalo Y a ver dónde nos lleva, yo creo que es el 9 Yo creo que es el 8 Bueno, no lo he acordado Ah sí, el 8, sí, estamos en la planta 7 Ah, tienes razón A ver, hay un malote Nos ha dado la guerra, estos dos últimos ¿Eh? El jardinero y el caballero nos han dado la guerra Vamos, vale Venga, el 8 El 8 va marchando Ahora antes del malo vamos a comprar un hueso de esos de... Vale Un resucitar Lo siento, ahora tengo que bajar al piso, menos uno No, 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 vamos, tira adelante El feso nos dejó una cosa que podíamos ir directamente al... Al lugar sin... ¡Pam! ¡Pam! ¡Venga! ¡Chan! 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 ¡Parararán! ¡Guau! ¡La cámara! ¡Estoy de cine! ¡Estoy de cine! ¡Mmm! 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 ¡Una medalla! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Una medalla! ¡Oh si! Es verdad, tío Bueno, bueno, está complicado esto, eh ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! Lo de los colorines hay algo a ver, a ver tu 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 no, 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 si tienes abierta la puerta esa que es que tiene una llave el que tiene una llave bueno, bueno, este es un sitio el tapón el pu ah si vamos a por el pu pu que me enfoca no a ver, presta este momento pasa, pasa de ello es una llave, es un objeto de la sala da igual, ya lo cogeremos mira, Mario Stryker no? ah no, es que no hay nada o no? es una X es una papelera a mal tira alante el pasillo tuk 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 siguiendo el rayito pip 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 esto que es? oh 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 vamos ahí si, la tele corriente hasta donde ha llegado la corriente bueno ya la he perdido el cable si el cable antes que el hombre no te da tiempo no puedes dejar el gomiluille aquí no el gomiluille no creo no se ha encendido la tele ya está no están ordenadas las cosas estas estira adelante me voy esta se abre esta se abre gomiluille el otro no se si se abre es el de punch out algunas de esas esa se abría porque tenía era si porque tenía bisagra deja por un momentito vale no se si el 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 ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? Ah, la abeja, la abeja Uy, 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 la abeja sí que la pasa Los carretes de película tenemos Y esa llave la necesitamos, sí o sí Sí Curioso Hay que ver la tele, tío No, 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 no te vas a meter No absorbe Bueno, se mete él ya descarado Ah, claro Claro O sea, así lanzar el dardo y ya está Y la cinta sabe por qué se mueve así El dardo Ah Ay, no Gracias Adiós Adelante Ya el malo, por favor Eso es el malo Aspirar ¿A cuál le tengo que dar? Expulsalo Ah, bien Ah Ah Sí Sí Se acerca el fantasma, ¿lo ves? ¿Los podemos buscar un mapa? ¿O un mapa? Y esto es lo que hacemos. Esto ya está ¿Eh? Esto ya está Ya está, ya está, ya está, vete, vete al malo Lo tienes que hacer tú ¿Por qué? Si me decías que te ibas a pasar todos los malos Venga, tú Adiós Esto sí que es un drama Ay, qué desgracia la mía En mi fin Esto es lo que me temía de reservar el destino A mí, Otto Van Cleef Director de las mejores películas de la historia No sé cómo he podido perder algo tan valioso Una castaña de director Eso es lo que soy El espectador de mi propio caso Hasta este precioso botón Me ha perdido el lustre que tenía 9 Estoy desconsolado Mi megáfono rojo no está por ningún lado Necesito encontrarte para seguir con mi arte Daría todo lo que soy por tener mi adorado megáfono de nuevo entre mis manos Le da pena al Luigi hacerle algo a este hombre X Que es un artista sin su pincel Un chef sin su cuchillo O un perro sin su hueso Nada A mí me pasa igual No sé nada sin mi megáfono Un cerro a la izquierda Yo sospecho que le vamos a dar el megáfono y se va a volver malo luego O no O tú crees que nos va a dar el botón tal cual Ah no, porque hay que ir con las puertas Por la primera, por la segunda Por la primera hay que ir Vale, vale Mira el cochecito es esto Hasta que el Luigi le da miedo a los coches Se hacen diferentes películas Es esto Mira la baza No lo entiendes, ¿no? Por déjamelo a mí Venga, una puerta cada una Te toca a ti la primera ¿Hay fantasmas? Te vas a aislar el pozo No, no, juega, juega, juega Tú No Vale Qué chulo ¿Dale a la X? Sí Ah, es un portal Qué feo Vuelve, vuelve Vuelve a darle a la X Dale a la X Dale a la X Vuelve allí No, no, no Sí Claro Que sí Tienes que hacer algo No tienes que hacer solo eso, supongo Algo tendrás que hacer allí Si no vaya chiste ¿Por qué se va a montar aquello allí? Hay que coger el patito o algo Ola Ya no No sé No sé Aquí hay algo Hay que darle al vientillo a esto Ahora con el ruido Ahora con el ruido No el ruido Claro Ahora con el ruido Vemos la cámara La cambia la mente un montón ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué chulo! X Se van a llevar a con mi Luigi El patito, el patito es nuestro ¿Y qué hacemos a esta mujer? ¿Qué debemos hacer? Ya no Espérate, eh ¿Tú sabes qué debemos hacerle a esta mujer? ¡Ah! ¿Sabes lo que debemos hacerle a esta mujer? Hay que ir con todas las puertas Alguna, alguna lara, alguna lara, mala idea Hay un cuadro eléctrico, ¿eh? Bueno, vamos a las dos, ya la vemos, a ver que nos sale a las dos Combatimos con el malo y después, pues, vamos ¡Uuuu! ¡Aaah! 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 Aquí te ha salido eso ¿Romín y Julieta o algo ciego? Venga Espérate, a ver Con las películas hará muy malos, que lo sé Esas bolas, ¿qué son? No, no... Esas bolas, qué son Porque llevan dinero Madre encara Bueno, vamos a ver la cámara Aquí Aquí no hay nada Esto ha salido el del rey Hay algo verde ahí detrás, ¿no? del carro A ver, que te dé una flecha Sí que arreglarlo, pero Esto se va a deshaspirar No entiendo nada Ah, vale Vale, que esta no ha sido de nada A ver si No entiendo nada Ahora me toca a mí Una regadera necesitamos ahí Ahora me toca a mí Y vamos por aquí Que me gusta más No entiendo Alguna de estas dos creo que será A la red Tendrás que hacer todas Ahí no hemos hecho el fumo A la tele Que no te metas GOMILUJI 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 Me metete ahí Y ponte en las escas Ah, mal Es que lo travesa Todo Toda la otra vez A ver Este lo hay Tendrás del estar Detrás de la hora Todos Hul ¡Los Que no te 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 ¡Oh! ¡Gatito! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Qué protección! ¡No le vas a hacer nada! ¡Hace el salto al lado de ellos! ¿Eh? ¡El salto! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Ha quedado ahí arriba colgado y ahora me parece que no va a bajar ya Tus paradas en el... No puedes parar en el... No, no es que te salió la barrera de enemigos Tenía que coger donde estaba abajo, no ahí arriba Vale Tardao, se ha subido ahí y se ha quedado colgado yo creo No, no... ¡Gracias! 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 mucho, se ha metido para arriba, y ahora ya nada, toma, ahí va a venir el grande, eh que venga, el camión que es fácil, ¿no? si, no se va el fuego hay una perla ahí aquí arriba esta que es la bici de té ¿eh? esta es de té muy diferente ese fantasma, eh queda algo dentro una gema esto te quedan 3 no te hagan ir, ¿no? no, no, tu abriste la puerta 3, acuérdate ah, si oh, no para de llorar yo creo que el chico es el讓 creo que el chico es el chico si, no, si, no, no que es el chico es el chico que es el chico es el chico de la tarea Una gema, gema Oye, mira, eso debe ser el megáforo Se ve que está alrededor de las telarañas Y tiene pinta de ser muy resistentes Una gema ahí Necesitamos quemar eso ¿Qué pasa? Una moneda súper grande Ah, Luigi, yo creo que vas a tener que quemar las telarañas para poder recuperar el megáforo Acción Bien Hostia Vamos, a ti No Claro, pero no hace nada esta Tengo las quemadas La botella Hostia No Tengo dos ¿La completamos? Sí No 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 ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo que? Venga, maldiente ¿Cómo? Con un pondivientes No son pondivientes, son las cositas que ponen en las cajas para no se rompan ¿Cómo lo quemamos eso? ¿Otra vez? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es esto? Ah, el lardo Aspira la tierra a la nana La araña no se puede romper El martillo Deja mi amor No se puede, de hecho hay que quemarlo ¿Eh? Hay que quemarlo No No No. 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 No hay ninguna cosa para cremarlo. No. Vámonos. Por la tele, por favor. Ya. No hay ninguna cosa para cremarlo. ¿Eh? Tenemos que repasar lo que hemos hecho. Todo. En el otro hay fuego, pero en esta no hay fuego. ¿Nos dará alguna pista el tío? No. Mi obra de arte. Es una obra de las víctimas. Ni me merezco que me llame un director. No necesito ni me gasto con la dignidad. Si das cuenta tienen colores. ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Anda! Rabioso. ¡Ah! Aquí no hay agua, ¿no? ¡Ajá! ¡Mirad el cubo! Me llevo el cubo. Me llevo el cubo. ¿Has visto? Me llevamos las cosas de sitio en sitio. Aquí llevo el cubo. Y aquí hay una enredadera. ¿La antorcha? ¿Qué? ¿La antorcha? ¿Qué? ¿La antorcha? ¿Dónde está? Nah, hay agua. Necesitamos agua. Al cubo Porque Uno era Uno era de agua A ver, el otro hay un incendio El incendio puede cremar el cubo Puede cremar la telaraña No quiero otra No sabe esta mujer ahora No, 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 no ¿Te da miedo? Nos pide algo Es que tiene agua ¿Me das agua? Agua por favor Claro Vale, vale, vale Ella sale así con las manos Entonces lo que tenemos que hacer es esto Y ahora le soltamos el cubo El cubo lo hemos metido dentro ¿Vale? Y ahora llamamos Para que venga Y nos sale con el cubo ¿Por qué lo pones tú? Mira El cubo hielo de agua Muchas gracias Muchas gracias ¿Ahora dónde lo llevas? Ahora el cubo lo llevamos a... A Castilla Regar la planta Y conseguir algo que esté ahí Que puede ser la antorcha O puede ser otra cosa Con el cubo se va a usar dos cosas Lo de incendio Y lo de... No, el incendio no El incendio no me da igual ¿Por qué? Porque a mí el incendio En teoría no me afecta El cubo lo dejo aquí Lo coja con mi Luigi ya Y acción, ¿no? O si acaso Acción Mira, mira, que viene nada por mí ya, ¿eh? ¿La cuenta? Vale, lo único en donde no nos ha salido malo Es en el... El incendio Supongo que a lo mejor en el incendio No hacía falta... ¿Nos falta otro? ¿Están los dos? No, ahí está, ahí está ¡Coló! Está claro, me tengo que llevar la antorcha aquí, ¿no? ¡Bravo! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! Claro, tienen que coger eso ¡Ah! Zapada Claro Claro. O sea, apaga ya tengo que ir al incendio. ¿Puedo yo ir al incendio? No, 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 no. ¿Por qué no? No vas a perder la antorcha. Venga, pero no pierda la antorcha, eh. Entra. Venga. No, anda. Eh, no. Incendio. ¿El huye? Venga. 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 Coge... Coge incendio. Venga, ya. Oh, Dios. Eh, pero no te quemes. Ok, ok. Pedale. Está... Está cremada. Sí, le ha sacado otro algo mi Luigi. ¿Qué? 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 Me ha sacado. Me ha asustado. Parece que se apagaba. ¿Eh? Parece que se apagaba. Tienes que dejar eso. Tienes que dejar eso. Sí, pero es que no me gusta, eh. Me gusta dejarla en el suelo a ver si se va a apagar. No se ha eliminado. No se ha eliminado. Sí, no, no. Ya, ya has estado tú. Yo no voy a combatirlo. Dónde, déjame leer, eh. Pero que cambias. Piquipi, piquipi, piquipi. ¿Por qué no entras por la otra pantalla? Que no me gusta. A ver si se va a perder en la puerta ahora. Tienes que ir por la pantalla. Ah, bueno. No, no. Piquipi, 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 piquipi. Con usted la cara de mal odio. Toma. Eh joven, un momento, no te muevas. Hasta ahora no me había dado cuenta, pero tienes una expresión, unos rasgos. Y la complexión. Sí, sí, creo que lo reúnes todo. Tienes todas las papeletas para ser una estrella. Voy recuperando mis facultades creativas. Inerte durante tanto tiempo. Vamos, vamos, empecemos con el rodaje. Inigente, todo el mundo a sus puestos. Que no tenemos... Aquí le tendrás tú de pillar. Ahora tienes que correr, eh. Reacción. Es un gigante. Godzilla. Oh, no. Oh, no. Wow. 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 Oh, obviamente. Te vas a aire. Oh, sí. ¡No se lo vuelvo! ¡Extremente sublime! ¡Sigue así! ¡Oh! ¡No puedo no! ¡Venga Luigi! ¡No puedo! ¡Vale! 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 ¡No puedo! ¡No puedo los dos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un combo! ¡Un combo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Trabajo de un libro! ¡Qué trabajo tan espectacular! ¡Por favor! ¡Quosa! ¡Bolanda! ¡Vanko! ¡Lo un globo! ¡No puede! ¡Dale feathers! Venga Venga Vamos Venga 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 Falta menos, ¿no? Ahora sí Es arte con meioscula ¿Qué está? A ver, a ver ¿Qué dice? Cágrate la lápiz ¿No? Oh Te lo da, ahora se va y ahora... ¿Lo tenemos? ¿Tú crees? Ahora tienes de ganarle, creo ¿Es tan sencillo esto? Tienes de ir elaborado a la habitación de él ¿Qué? Me encuentro un pastel culminar mi gran obra Ahora mismo no estoy para nadie, déjame acabar por favor Con el remontaje bien subida ¿No? No 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 No